A ver, yo sé que os lo pongo difícil, y que viéndome así, no tenéis ni idea de a qué película, al tráiler de qué película, mejor dicho, voy a reaccionar. O sea, sé que es prácticamente imposible averiguar a qué tráiler vamos a reaccionar a continuación, pero, a ver, os pido que hagáis un pequeño esfuerzo mental, ¿vale? Pensad en algo, en, no sé, en algún elemento que os haga, que os haga inclinaros en la balanza por una película. Pensad un momento. Nada, que no, no, no os decidís, o sea, nada, no lo habéis adivinado, seguro que no. Va, os lo digo, venga, Gladiator 2. Vamos a ver el tráiler, el nuevo tráiler de Gladiator 2. El primero me pareció una castaña pilonga bastante importante, la verdad es que no me gustó nada que le metieran ahí musiquita de trap chunga en medio de lo que es la acción de Gladiator, y aparte que considero que esta secuela, pues, es bastante innecesaria, ¿no? Gladiator es como película cerrada perfecta, pero, en fin, de esas hay muchas hoy en día, hay que ir con la mente abierta, vamos a reaccionar al segundo tráiler. Y sí, tengo el casco de Gladiator, el casco que lleva máximo en esa épica escena, justo me ha llegado hoy por los amigos de Espadas y Más, ¿vale? Así que os dejaré el enlace en la descripción, y recordad que con mi código CANDOR tenéis siempre un 5% de descuento, y haré alguna cosa con este casco. O sea, me vais a ver Reels con este casco, seguro. Pero ahora veamos el tráiler. No lo he encontrado en versión original subtitulada, solo lo he encontrado en versión original sin más, o en doblaje castellano, o en doblaje latino. Evidentemente, pues, para verlo en inglés a pelo y que os quejéis, lo voy a ver en español, que os quejaréis igual. Bueno, a mi señal, comenzamos. Señal. Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma. Tú tienes algo, Eira. Nunca la pierdas. ¿Qué es eso? A la grandeza. Han metido a la banda sonora de Glorito por detrás, o sea que... ¿Qué cameza puedo darte para satisfacer esa furia? Con el general me basta. Roma me lo ha quitado todo. Pero alcanzaré mi venganza. En esta vida o en la siguiente. Te espera dolor de sobra en la otra vida. No entiendo por qué lo ansías tanto, Inéska. Majestades. ¿Este gladiador es tuyo? Así es. Tengo la confianza de los emperadores. Eso me llevará hasta el trono. Tú serás mi instrumento. Nunca seré tu instrumento. En esta vida o en la otra. Joder, cómo va metiendo las frases, tío. Toma la fuerza de tu padre. Se llamaba Máximo. Y yo lo veo en ti. Oco sorbido. Debes ayudarle. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! Yo no lucho por el poder. Lucho para liberar a Roma de hombres como ellos. ¡Tu nombre se olvidará! Para restablecer el orden, debo tener poder. Todo se olvida con el tiempo. Caen los imperios. Y los emperadores. ¡Esto es la guerra! ¡Garra de verdad! Lo tienes todo en contra. Siempre lo he tenido. ¡Esto es por investir! A ver. Da miedo que el guión sea David Escarpa, ¿vale? Da miedo. Ya lo sabemos. Napoleón, toda esta mierda. Pero, pero... Os voy a decir una cosa, ¿vale? Aún es pronto para... Voy a buscar una imagen bien guapa. Aún es pronto para recoger cable del todo o para no recogerlo. Aquí no, que parece que está de fiesta. Y va borracho. Una que mole más. Esta, por ejemplo. Es pronto tanto para recoger cable como para... Como para no recogerlo, ¿no? Pero tengo que admitir que en comparación con el trailer anterior este ha mejorado en un 3000%. O sea, aquí sí que se siente una vibra más Gladiator teniendo en cuenta que aunque Gladiator es un concepto o sea, Gladiator es un gladiador y ya está Gladiator era Russell Crowe. O sea, él era Gladiator. Él era el gladiador. Esto, esta continuación sigue antojándose me innecesaria. Absolutamente innecesaria. No obstante algo que yo no sé si... No lo recuerdo, ¿eh? Hace un par de años o tres que no veo Gladiator de forma reciente, ¿no? No recuerdo que hubiera ninguna mención específica a que Lucio era hijo de Máximo. Sí que es cierto que tuvieron una relación eso estaba claro el personaje de Connie Nielsen y Máximo eso estaba clarísimo pero que Lucio fuera hijo de Máximo no o sea, yo de esto esto me ha parecido aquí un girito interesante que Lucio fuera hijo de Máximo tal vez sin que el propio Máximo lo supiera pero ella sí que lo sabía, ¿no? Esto me ha parecido interesante porque al menos ya le estamos dando como bien dicen aquí un legado o sea, el legado continúa al final este gladiador protagonista es el hijo de Máximo y siendo el hijo de Máximo ya tiene más mi intención ya me ha atrapado más, ¿no? Aparte está jugando un poco con lo típico esto me ha recordado un poco a los anillos de poder cuando Tom Bombadil dice lo de hay quien muere que merece vivir y hay quien vive que merecería la muerte, ¿no? Pero ¿quién eres tú para concederles eso? Pues aquí han jugado con las frases míticas de Gladiator pero dichas en diferentes momentos, ¿no? El alcanzaré mi venganza por un lado no termina la frase luego en otro le dice nunca seré tu instrumento ni en esta vida ni en la otra o sea vamos enlazando para que tú hagas el dicaprio, ¿no? En general muy bien o sea han quitado la música de mierda asquerosa de rap que pusieron en el primer tráiler con todo el respeto para el que le guste el rap pero en Gladiator no pega una puta mierda y la cosa ha mejorado muchísimo ha sonado el tema Gladiator de fondo la música ya se ve más épica las peleas en el coliseo las bestias esas extrañas tipo mandriles raros no sé qué coño son el rinoceronte las peleas en el agua creo que todo eso va a estar bastante bien le va a dar mucho rollo a la película y vamos a ver el coliseo en todo su esplendor ¿no? Así que bien por esa parte bien vamos a tener posiblemente una gran película una épica película del imperio romano de emperadores de traiciones de gente loca de gladiadores de batallas y de Roma vamos a tener algo muy chulo y con algo que nos recuerde y que nos evoque a la leyenda del gran máximo décimo meridio sí si esto puede llegar a considerarse de verdad Gladiator o no tenemos que ver la película para esperar desde luego mis ganas de ver esta película han aumentado exponencialmente ya no solo quiero verla porque me ha dado asco lo que he visto sino ahora tengo ganas de verla porque me ha interesado lo que he visto creo que está bien tirado sigo pensando lo mismo o sea para mí aunque me guste más el tráiler sigo pensando que el problema de esto es Gladiator su nombre es enorme la película es gigantesca para mí es un es top 10 de la historia del cine ¿merecerá esta llevar ese nombre? ¿merecerá continuar el legado que nos dejó aquella película? bueno lo veremos pero de momento el tráiler me ha parecido infinitamente mejor que el primero y a ti ¿a ti qué te ha parecido? dímelo en comentarios que te leo y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia y recordad que lo que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad la botella de candor candor un canal que encontrarás superhéroes, cine y también robics te sentirás como en tu hogar